bienvenidos una vez más a grime estamos aquí donde lo habíamos dejado en el pilar del mundo que hacen y estaba viendo estas crisis fragmento de pilar se puede aplastar para reutilizar el receptáculo recupera todo el vigor se pueden hacer para que no vi debilis a la arena sediente suena vale entonces habíamos dicho que yo tengo que ir no esperan es por nervio raíz no es que yo me había muerto tengo un receptáculo muerto acá esperando entonces hay que ir ah no si tengo que bajar todavía por aquí tenemos que ir al cubil del devorador a seguir peleándome con los dientes dale a ver entonces dónde quedó mi cuerpo si subo por el surro gato y también hay que hacer esta parte del nido plomiso pero hasta que tenga todas las habilidades de movimiento de momento no me interesa mucho explorar así muy a fondo pero yo lo que quisiera es bueno es que igual esta parte también no la puedo hacer seguramente tengo que entrar por otra por otra parte yo creo que hay que ir al 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 camino no porque me acuerdo que para llegar aquí abajo yo tenía que bajar del camino pero activar esto porque de nervio raíz no hay otro paso más que por ahí a bueno igual por ahí pero para llegar a nervio tan debajo hay necesito la opción de teletransportarme entre los sustitutos porque no manches qué flojera caminar tanto aunque tomemos la ruta de la derecha entonces no te había visto para este aquí vemos los picos abajo así como meto daño ahora y eso también hace mucho daño ahora una costillita otra costillita las manos de placa manos de raíz hueca manos de placa estas aumentan mi fuerza no quiero cosas que me aumenten bueno que es el peto que tengo aumenta vigor y vida no tengo nada que aumente la destreza estas piernas las piernas que tengo que hacen aumentan fuerza y vida no hay uno que me dé esto me da resonancia las piernas de raíz hueca me dan a ver esto se ve bueno para ponerlo ahí fuerza y aumenta resonancia o sea no me sube mucho la vida pero aumenta la destreza que aumenta mi daño así se ve chido ¿no? me gustarían otros brazos ¿cuáles se ven buenos con ese? ¿qué set es? ¿el de placa mandibular? si lo pongo ahí se ve más chido así se ve mucho mejor ok au ay sigo aquí no manches vámonos vale a ver otra vez salí por acá ¿no? pero que lo pienso mi otro pedazo ya no está ¿verdad? ja no tengo vigor porque vengo corriendo ah puedes dejar de aventarme tus cosas ya me es más fácil matarla a golpes bajo eso de la absorción para recuperar ardor bueno para ganar ardor que a final de cuentas me conviene para obtener masa cuando mato cosas ya es aquí ¿no? si ¿no? ah fallaste ya tengo ok arriba hay algo ah entonces voy a subir voy a subir al sustituto ¿no? sirve que me recupero a ver si puedo subir de nivel no necesito dos mil de masa para subir o dos mil almas como dirían los salvajes de Dark Souls uy espera es una una presa de punto ¿a dónde vas? uy eso no lo puedo detener eres mío y una costillita ¿what? desapareció de la nada esa magia negra vale esta parte no la había explorado no necesito esquirlas necesito de las grandes ¿podrías? ok limpiemos primero el lugar ah ven acá ay que fastidio muere vale cascarón roto ¿sabes que los teníamos? ¿no verdad? no son mis primeros aplasta esto para obtener algo de ardor esto es por si quiero farmear masa ok vale ahora si vamos para arriba eh una perla vale aquí que abajo ese es un punto de no retorno así que a ver aquí anda aquí anda mmm mmm siguiente de área oh 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 what ah cuarto secreto hacha de fauces esta nunca la había tenido creo ataque especial mantén pulsado para que el hacha atraviese la presa mordiscos oh pero ahí está 17 de fuerza yo tengo 7 de fuerza esta arma es de endgame oh esta no la conocía o no la recuerdo dame ese escudo 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 muy bien costillita antes de salir por ahí esto justo quería ver si no había algún otro ítem esto ya me tira el paso normal ¿no? si vale ¿hola? ¿por qué no hice el dash? no me deja hacerlo necesito ser un poco más rápido entonces así directo no estaba aquí ya el vendedor ¿verdad? bueno subamos mi subamos un nivel dame dame más vida dame eso 2300 para el siguiente no es mucho tengo ahorita 910 dale ¿cuánto tiempo llevamos ahora? 12 minutos vale si no me recuerdo tenía que bajar por esta dirección ¿no? esto sigue siendo un error justamente por eso no puede pasar por aquí porque necesitaba ahí el dash opa veo lecho del retoño opa otro dije ahí es que ese es por tiempo no es de que no quiera ok ok ya y se queda cerrado un buen rato uh piernas piernas de tuétano uh sube la vida parte roca el parte roca ¿cuál es el parte roca? caminante roca acumuló acechador si ese se activa una vez que pasas al frente ¿cómo hago para activar ese sin hay esto es muy silencioso neta me resbalé de la manera más manca muy bien manos de tuétano me estoy acercando por el lado equivocado probablemente fallaste o sea que seas más bien no te recuerdo opa una raíz cascarón jadeo del despertar ese no lo habíamos tenido ¿sí? se puede usar para imbuir de propósito único el ataque aumenta 100% del daño en un único ataque mmm eso es para cuando utilizas armas muy fuertes para mi build no me sirve estos dientes no me sirven de nada por ahora no hay que poner una marca aquí esta caída me rompía las piernas si no me equivoco oh un sustituto muy bien ah ya me acordé de esta parte ya este es el que te enseñaba que se puede hacer eso ¿no? ah no puedo pasar a través de eso sin morir ah hola amigo tu cuerpo es tan extraño no tenemos flores como esas por aquí mamá dice que tenemos que ayudarnos ¿quieres comerciar? mamá me siento mal siento que alguien más está mal basta basta amigo talor piernas de jalino uy vende perlas el desgraciado espera estos estos se consiguen me haría falta un poema del lítico hay tengo que ir al lítico a encontrar ese objeto uy uy eso me dio un tirón medio feo pero se sigue grabando todo bien ¿verdad? sí es como si se me hubiera ido la luz no se me fue la luz ¿verdad? porque luego eso tira mis FPS no no se me fue la luz ah hola el retoño se agita incluso en su estado de inexistencia si definitivamente llegara a existir y haya de excelentes anfitriones y se funde con ellos sus pensamientos difusos se unen y se aclaran destruye a los anfitriones actan y dispreza el retoño una vez más ok parece que es aquí por donde tengo que estar pero maldita si el retoño está hasta Narnia pero esto es un gigante ¿no? ah ok ok ah el grito ok nope casi me mata no había dado cuenta atrás de ti imbécil ven acá no, no, no ¿qué es eso? no ya casi está no me puse muy avaricioso le pude haber disparado de verdad ok no está muy lejos es vencible hagamos un intento más soy lo suficientemente 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 fuerte para vencerlo recordemos que el punto débil de los ah de los gigantes es el uy dos seguidos de los gigantes es la cara los recibí a todos en la cara ¿la alcancé a jalar? oi no Ok, ahora se puso peor Ok No me acordaba que tenía una segunda fase Ahora ya me acordé porque Esto me costó tanto la primera vez que lo intente Ay, va a estar bien difícil vencer este jefe Me acuerdo que me costó mucho trabajo Ay, aquí vamos Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque Santa Madre de la Munga Va a estar bien difícil hacer esto Bueno, pues aquí lo dejaremos gente Ya saben, como siempre, déjame un comentario Que la expresión me gusta, si les gustó Suscríbanse para ver más videos así Síganme en redes sociales y los demás ¡Corten!